Estos son los 11 objetos más caros jamás vendidos dentro de un videojuego. Esto es algo relativamente nuevo, los juegos online y la posibilidad de negociar objetos con otros jugadores creó un mercado que sería inimaginable hace unos años. Un comercio donde las cosas no existen. Hay personas tan metidas en un videojuego que son capaces de gastar cifras que te van a poner muy nervioso como gastar 3.000 dólares por una ballesta o cientos de miles por una casa que nunca podrá tocar. Es un valor distinto el que reciben estos objetos y hay quienes no les importa gastar cantidades muy burras por ellos. Número 11 Una ballesta en Diablo 3 por 3.500 dólares ¿Qué os voy a contar de la saga Diablo que no sepáis ya? El dios de los action RPG que da forma a todos los demás del género. Yo fui un gran fan de la saga y realmente me sigue gustando solo que ya no tengo tanta pasión de Chino Farmer como tenía antes. Al poco que conozcas la saga sabes el mercado que hay con los objetos del juego armaduras, armas legendarias o los famosos sets que hay en Diablo 2. El precio de estos depende de la suerte que tengas en que la combinación de atributos del arma o armadura sea la mejor que se ha encontrado que tenga más puntos de fuerza, más probabilidad de crítico y esas cosas. En Diablo 3 un usuario conocido como ShaneCDN encontró varios objetos legendarios entre los cuales había esta ballesta, la mantícora. Sabiendo la suerte que había tenido no tardó nada en crear un hilo para venderla y finalmente lo hizo por un valor de 3.500 dólares. Quizá lo más gracioso de todo esto es que el objeto no cayó en una zona complicada con enemigos súper difíciles sino que lo hizo en el nivel más bajo de todos en el de poder de monstruo 1. Con historias como estas un pequeño Chino Farmer crece en tu interior. Número 10 Una maza en Diablo 3 por 7.500 euros Y de nuevo la historia se repitió en Diablo 3 pero cambiando el objeto por una maza y el precio de compra por 7.500 euros. Este tipo de armas en el juego son las que se venden con mayor facilidad junto con los cuchillos de Counter Strike. Al parecer a finales de 2012 un usuario colgó la maza en la casa de subastas por 250 euros porque aunque sabía que era buena no sabía lo que podían llegar a pagar. Rápidamente otro jugador que no se podía creer el precio tan bajo que tenía lo compró por esos 250 y lo revendió por 7.500 euros a un usuario llamado Heaven. Así de fácil. Número 9 Un elfo de la noche en World of Warcraft por 9.000 dólares Era el mejor personaje del momento. Allá por 2007 el personaje llamado Seuso tenía el mejor equipamiento de todos y alguien pensó que eso bien valía esos 9.000 dólares. Lo bueno para la persona que lo compró es que muchos jugadores le hicieron nuevas ofertas por el personaje con el que seguramente lograría venderlo por más de 9.000 segurísimo pero para su mala suerte le banearon la cuenta en menos de una semana porque vender y comprar cuentas está prohibido. Un término que aceptas automáticamente si quieres jugar y con el que Seuso no podía hacer nada ni recuperar la cuenta ni recuperar el dinero. Aunque bueno, las actualizaciones le habrían jodido también así que solo era cuestión de tiempo pero no durar ni una semana le tuvo que doler bastante. Sin embargo que esté prohibido transferir cuentas por dinero no significa que no se haga. Este caso es conocido por lo famoso que se hizo pero vender y comprar cuentas es lo más normal del mundo y de las pocas que banean hay otras tantas que no. Hay páginas dedicadas a ello pero no es ni algo medianamente aconsejable porque te pueden timar con muchísima facilidad. Número 8 La espada de Age of Bullying por 16.000 dólares Age of Bullying es un multijugador masivo online ambientado en la época medieval china y centrado en las artes marciales. Lo curioso es que antes de que saliera el juego oficialmente la desarrolladora hizo una subasta con diferentes objetos únicos que estarían disponibles solo para la persona que lo comprase así publicitaban el juego. En la subasta vendieron diferentes armas y armaduras que no superaban los 1.000 dólares salvo una lanza que se vendió por 2.500 y esta espada. Mira que bonita que es. Hasta le dieron una foto de recuerdo porque cuando pagas 16.000 dólares por un objeto dentro de un juego que aún no ha salido una foto te hace el hombre más feliz del mundo. Número 7 La isla del tesoro en Entropía y Universo por 26.500 dólares En diciembre de 2004 David Story compró una zona de Entropía y Universo conocida como la isla del tesoro por 265.000 monedas del juego que al tener un valor 10 veces mayor que el dólar se quedó en 26.500 dólares. David que dentro del juego se llama Deathly Fear lleva como unos 10 años jugando porque Entropía y Universo es uno de esos juegos online donde puedes ganar dinero de diferentes maneras como vendiendo minerales, pieles o cobrando a los demás jugadores por estar en tu zona si es que tienes. En este tiempo David ha invertido más de un millón de dólares en el juego comprando y vendiendo multitud de cosas porque siempre ha sido un negocio pero no es tan fácil como suena el truco es que sí puedes ganar dinero pero también puedes perderlo con facilidad ya que las armas, la munición o los impuestos de la zona cuestan dinero real de hecho para muchos jugadores esa es la gracia principal que para hacer cualquier cosa tengas que gastar dólares aunque la verdad a mí me cuesta verlo de todas formas si se te da bien y encuentras un equilibrio ganando siempre más de lo que inviertes puedes ganar dinero en Entropía por aquel entonces David obtuvo el récord mundial por ser la persona que más dinero ha invertido en un objeto virtual pero tranquilo eso fue en 2004 Número 6 El perro de guerra rosa en Dota 2 por 38.000 dólares Un usuario anónimo conocido como Julie24 pagó 38.000 dólares por este aspecto único único al parecer por el color rosa de las llamas lo que elevó su valor hasta ese límite sin embargo ¿cómo es la vida? que al poco tiempo hubo una actualización en el juego que permitía poder transferir los efectos de las llamas entre mensajeros eso significa resumidamente que toda la gracia que tenía este aspecto por ser único y raro la perdió y se dijo que su valor no sería mucho más de 4.000 dólares como si 4.000 dólares no fueran nada sigue siendo una cifra muy alta pero bueno no me imagino la cara que tuvo que poner ni lo que tuvo que decir cuando se dio cuenta de que su aspecto ya no era tan único eso si no le dio un ataque al corazón antes al ser algo que no puede reclamar o pedir una modificación o una nueva actualización para seguir siendo el único que tenga ese aspecto pues lloras un rato número 5 Amsterdam en Second Life por 50.000 dólares los detalles de la ciudad de Amsterdam dentro del juego le dio bastante popularidad era una réplica exacta Kevin Alderman fue quien creó esta versión digital de la ciudad basándose en fotografías tal y como él cuenta al cabo de un tiempo logró venderla en Ebay por 50.000 dólares a un usuario llamado NetCD2769 para entender por qué alguien se gasta esta cantidad de dinero en algo así tenemos que saber que en Second Life pasa algo similar a lo que hemos visto antes con Entropia Universe se puede hacer negocio dentro del juego si sabes cómo viertes esperando ganar dinero de otros jugadores que estén dispuestos a pagar pequeñas cantidades por cosas como una camiseta que diga estuve en Amsterdam por ejemplo en este caso al ser cosas relacionadas con el sexo como sex shop o las prostitutas que van ofreciendo cibersexo la forma de ganar dinero es mucho más sencilla número 4 la luna monria en Entropia Universe por 150.000 dólares a partir de aquí es cuando las cifras empiezan a ser exageradas los anteriores puestos parecen juegos infantiles comparados con los que vienen ahora en este caso tenemos la luna monria en 2013 se produjo la venta por 150.000 dólares 150.000 dólares por una luna pixelada sé que todo forma parte del negocio como conté antes pero cuanto más lo pienso más extraño se me hace acaso es una inversión asegurada no puede salir nada mal y perder todo el dinero da la sensación de que cualquiera puede hacerlo pero dudo muchísimo que sea así el comprador en este caso fue un grupo de personas liderada por un jugador llamado Modify Echo's Power en estos casos cuesta más que sea un único comprador número 3 estación espacial palacio de cristal por 350.000 dólares el destino del palacio de cristal ya era famoso antes de la venta así que cuando comenzó su subasta todos sabían que iba a alcanzar una cifra jamás vista la subasta comenzó de manera ultra lenta con pujadores que no superaban los 0,10 dólares por puja con el sueño de todo pujador de que por aquellas de la vida puedas comprarlo a un precio ridículo sin embargo al cabo de las horas es cuando la cosa se puso seria los que querían realmente el palacio de cristal dieron un golpe y pusieron los dólares y sus huevos sobre la mesa las últimas pujas aumentaban de 50.000 en 50.000 como si fuera dinero ficticio hasta quedar como ganador Bus Eric Lightyear con 350.000 dólares el mismo dijo que tenía fe en recuperar el dinero con relativa facilidad porque sabía como funcionaba el juego número 2 Club Never Die por 635.000 dólares la historia sobre este club es puro drama todo comenzó en 2005 una persona que se conoce ahora como John Never Die Jacobs hipotecó su casa la real la física no se había vuelto loco no del todo al menos esa cantidad de dinero era claramente una inversión al igual que hemos visto con el anterior palacio de cristal hizo unos cuantos cálculos y debió de cuadrarle porque lo hizo pero si quería ganar dinero con ese pedazo de roca tenía que dar un motivo para que la gente lo visitara es por ello que construyó todo lo que estás viendo y lo bautizó con su propio nick Club Never Die al cabo de poco tiempo el alquiler la venta de los terrenos y el pago de los impuestos para poder cazar y recolectar en su zona le dieron 200.000 dólares durante 5 años aunque algunos dicen que en total fueron 600.000 además de eso en 2010 decidió venderlo todo consiguiendo otros 635.000 es decir que la inversión inicial de 100.000 logró transformarla como mínimo en un millón ¿cómo lo ves? número 1 planeta calipso por 6 millones de dólares y como no siempre tiene que haber uno que se desmarca como cuando entras en el ranking de un juego y ves que la puntuación del tercer puesto es 20 puntos el segundo 56 puntos y el primero 3 millones y medio esta es de lejos la compra más cara que jamás ha habido 6 millones de dólares por el planeta calipso comprado por una compañía llamada virtual worlds a principios de 2011 a lo largo de todo el vídeo hemos ido viendo que estos casos son distintos a comprarse una montura una espada o algo que no te va a dar más dinero a no ser que planee revenderlo claro en este caso el precio de compra es tan elevado porque el planeta calipso es el principal del juego sería como vender orgrimar para que nos sacamos una idea ahora esa zona la manejan ellos trabajando conjuntamente con el equipo del juego dudo que se pueda superar esta cifra no al menos en poco tiempo me gustará hablar de este tema otra vez cuando creen mundos virtuales y comiencen a vender propiedades y objetos dentro de ese mundo la de millones de dólares que van a volar y nada más familia suscríbete dale a like si te ha gustado un besazo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!